Este martes, cerca de ocho autos realizaron una caravana que partió de la Glorieta del Fraccionamiento Costa Azul en dirección al Palacio Municipal de Acapulco en protesta a la construcción del Hospital del Issste en el Centro de Convenciones. La caravana fue resguardada por dos patrullas de la Policía Municipal. Los ocupantes de los autos en su mayoría eran vecinos de dicho fraccionamiento. La movilización fue convocada por el Consejo Ciudadano para la Preservación y Mejoramiento del Centro Internacional Acapulco. ¿Qué es la imagen de la franja turística? Realmente, cuando se ha visto que en un lugar esté menos céntrico un hospital, no nos negamos a que exista. Obviamente que sí exista, pero en los lugares y en las condiciones adecuadas y no en este lugar que es imagen. ¿Qué es lo que representa un hospital? Va a representar que todo alrededor haya basura, puestos de comida, vendedores ambulantes, los taxistas, todo este tipo de cosas. O sea, ¿qué tipo de imagen va a dar a la franja turística? Edwin Zarate, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.